Ay señor Don Julio, ahí te va este producto, a ver si te gusta Le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Ay le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Ya no puede mujerear, ya no puede perrandear Ay ya no puede lanzar un pie, ya no puede ni hablar Ay hombre, le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Ay le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Ay le cortaron la cosa, le cortaron la cosita El hombre llegó borracho, se acostó tranquilo en casa El hombre llegó borracho, se acostó tranquilo en casa Pero de pronto llorando, la cosita le faltaba Pero de pronto llorando, la cosita le faltaba Le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Ay le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Ay le cortaron la cosa, le cortaron la cosita El problema en las mujeres, cuando se ponen celosas El problema en las mujeres, cuando se ponen celosas El problema en las mujeres, cuando se ponen celosas Si el de rey me rompen cosas, y el marido es el que pierde Si el de rey me rompen cosas, y el marido es el que pierde Le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Ay le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Ahí le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Ahí le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Revilla Records, la marca de los éxitos